¡Gaby Contigo! Chicos, qué alegría saludarles, me da muchísimo gusto que estemos juntos compartiendo este espacio aquí en tu canal y que te suscribas aquí al canal porque todos los días tenemos programa nuevo para ti, esperando que te guste, que te ayude, que si te levantas, pues como que con un poco de tristeza, preocupado, de mal humor o con alguna duda, pues que los temas que tenemos aquí te ayuden para que te sientas mejor. Muchas personas me escriben y me dicen, Gaby, sí me siento mejor en el momento en que escucho algunos de los temas, pero pasan los días y se me pasa. Te voy a decir por qué, porque a veces esperamos que con solo escuchar un tema nuestra vida se solucione totalmente y no es así. Hay que llevar a la práctica todas las cosas que necesitamos remediar en nuestra vida. Eso es muy, muy importante. Si uno se siente bien con los consejos, me ha pasado también con que te resuelvan una duda, unas palabras de aliento que alguien te dé. Sí, pero el fondo de esa tristeza, de esa preocupación es necesario que la analices para que puedas empezar a hacer algo con ella. Por ejemplo, si es una persona con la que vives y por eso te sientes así y no te atreves a dar un paso ya de alejarte de esa persona. Y no me refiero precisamente a una pareja, puede ser hasta un compañero de cuarto con quien vives porque pues lo comparten o pagan renta juntos. No sé, un primo, quien sea o hasta un trabajo en el que no estás a gusto, un amigo, un vecino. Es ahí donde viene lo bueno que tenemos nosotros que dar los pasos para que lo que escuchamos sea duradero. Sí, es que es muy fácil escuchar y no aplicarnos. Entonces aquí, amigos, para que las cosas sean duraderas es necesario empezar a practicar como cuando entras a un gimnasio. Ni modo que en un día ya te pongas acá con el megacuerpazo. Y el problema es que ya en muchos medios de comunicación e incluyendo el internet principalmente, pues porque ya la mayoría de las personas estamos ahí viendo lo que sale, por decirlo así. Pues en cinco minutos, mira, aquí está este ejercicio y quítate la papada. O en dos segundos y vas a quitarte esas lonjitas, esos rollitos de tu abdomen. Y como no sucede así, viene frustración tras frustración. Entonces no hay nada mejor que hablar con la verdad. Y que en la vida, amigos, nada sucede por arte de magia. Ok, todo es poco a poquito y con la práctica. Y el tema del día de hoy, pues a lo mejor tiene que ver con esto que te acabo de decir. El tema es miedo al mañana. Quisiéramos que todo se nos solucionara en un día y saber exactamente qué va a pasar mañana para no correr riesgos. Si yo compro un aparato para hacer ejercicio, yo quisiera saber si me va a funcionar. Desde el momento en que veo el anuncio, digo, mira, funciona. Pues yo te digo, a lo mejor si funciona. Algún efecto debe tener en ti si lo usas. No sé cuál. A lo mejor sí el que dicen ahí. Pero luego decimos, no, ni me funcionó. ¿Lo usaste? Bueno, me va a dejar mi marido. ¿Por qué te iría a dejar tu marido? O sea, si alguien por ahí me decía también, tengo ese miedo, Gaby. Alguien me mandó un mensaje por ahí. Pues pueden pasar otras cosas antes que tu marido te deje. Como, por ejemplo, si nos vamos a lo trágico. Puede ser que ya no amanezcamos el día de mañana. O si nos vamos a lo más amable, a lo más optimista, a lo más positivo. Pues podría ser que te saques la lotería. Si compraste el boleto, claro, ¿verdad? Antes que tu marido te deje. Pero vivimos con esos miedos porque quisiéramos saber qué sigue más adelante en lugar de estar viviendo el momento presente. Y vivir el momento presente es que si tú te vas a comprar ese aparato de ejercicio. Disfrutes esa decisión que estás tomando y que cada día, un día a la vez, te subas y hagas las 100 repeticiones que te propusiste hacer o según el programa que venga ahí. Y que no te preocupes por el mañana. Que dejes que el resultado se vaya dando. Que si te casaste o te juntaste con alguien, pues dejes que la relación vaya fluyendo. O qué mejor, si conociste a alguien, dejes que la relación vaya fluyendo antes de estar pensando si te vas a casar con esa persona, si te vas a juntar con ella, si va a ser el padre o la madre de tus hijos, si te va a ir bien con esa persona. O sea, no disfrutamos el momento presente. Y eso vieras cómo nos trae de depresiones y tristezas. Porque estamos diario queriendo ir como un paso adelante. Y muchas veces quisiéramos ir un paso adelante porque no quisiéramos que algo malo nos pasara. No quisiéramos la sorpresa esa desagradable de la vida que muchas veces la estamos esperando ya. Y por estarla esperando, pues estamos preocupados. Y es miedo, es puro miedo. Por eso nos acobijamos ahí en la cama y nos quedamos ahí tristes y llorando. Porque nos quedamos queriendo evitar la vida, queriendo evitar lo que vendrá. Imagínate nada más todo lo que nos estamos perdiendo si hacemos eso. A mí me ha pasado también. He tenido muchos miedos en cada cambio que hay en mi vida. He tenido muchos miedos. Me ha pasado eso de que me acuesto y no me quiero levantar porque digo, ay no, y si esto no sale bien. A veces no quiero ni agarrar el teléfono. Si estoy esperando una llamada de algo importante que espero que se resuelva. No quiero ni agarrar el teléfono. Es más, a veces hasta lo apago porque me da miedo. Sí, me da miedo el mañana. Entonces después me doy cuenta que cuando prendo el teléfono y llegó ese mensaje, llegó esa llamada con un mensaje agradable para mí, positivo para mí, conveniente para mí. Ha habido veces en que el mensaje no ha sido positivo, si lo veo de esa forma. Pero luego después me doy cuenta y digo, si fue positivo, porque qué bueno que no se dio eso, porque hubiera tenido más estrés, habría estado más lejos de mi hija, habría estado más lejos de mi esposo. A lo mejor hubiéramos tenido problemas porque ni siquiera mi esposo y yo estábamos de acuerdo con eso que íbamos a hacer y no se dieron las cosas por algo. Qué bueno que se dio así. Entonces, si nos ponemos a pensar en cosas más trágicas de la vida, nos vamos a entristecer muchísimo en este programa y también diario. Entonces, no se trata de hacer como que no pasa nada y de que no vayan a suceder cosas. Se trata, amigos, de que como te decía al principio, no intentes ir un paso más adelante de lo que no puedes saber. Es muy bueno ir pasos más adelante cuando se trata, por ejemplo, de trabajo, que si tienes, no sé, el otro día platicaba con la persona que hace los centros de mesa para los bautizos y los baby shower y para las fiestas y todo eso. Y se tengo que ir un paso más adelante siempre con esto porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Ya por lo pronto ya llevo adelantados los recuerditos. Ahora me faltan los centros de mesa y ya compré también las cositas esas en donde van los cupcakes. O sea, ya voy un paso adelante y me siento más tranquila. Eso es diferente. Estás aventajándole a tu trabajo. Estás buscando la forma de que no se te haga tan pesado aquello y de que a lo mejor te vaya más bien. Más bien, más bien en lo que haces porque estás previendo el hacer tus pagos a tiempo o si puedes adelantar tus pagos de alguna tarjeta de crédito o de algo que debas, está excelente. Eso es bueno adelantarte en eso, pero adelantarte, por ejemplo, en el crecimiento de tu hijo que dices, ay, mi hijo, qué irá a hacer? Ya están haciendo el niño y ya están pensando en qué universidad va a estar. Es bueno ver por el futuro de los hijos, pero también es bueno disfrutar de su niñez. Ya tiene el bebé de cinco meses y ya lo quieren meter al jardín de niños. Cuando hay necesidad de trabajar y tiene que entrar a guardería, no importa. Ok, está bien, pero me refiero a esa obsesión de ir más adelante. Sí, de que como si quisiéramos ver el futuro y pensando en esto, en este tema que quería compartir contigo el día de hoy. Me puse a buscar en Internet y me encontré esto que se me hizo tan interesante. Yo no he leído este libro. Solamente te va a pasar lo que leí yo aquí en Internet y que me pareció muy interesante. Fíjate, te lo voy a leer tal cual. Es de una página que se llama yoinfluyo.com. Dice, hace ya varias décadas, en 1942, para ser exactos, el famoso escritor irlandés C.S. Lewis, 1898-1963, escribió un libro ingeniosísimo y lleno de antisabiduría. Dice, cuyo título era Cartas del diablo a su sobrino. No es esto lo más importante que quiero que reflexionemos, sino lo que sigue, fíjate. En este libro, él hacía hablar al príncipe de los demonios para aconsejar a un tal orugario, pariente suyo, acerca de las tácticas que debía seguir para alejar a los hombres de Dios y hacerlos profundamente desdichados. Le decía el diablo a su pariente en una de esas cartas, nada hay como el suspenso para atrincherar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen por lo que hacen, y nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Lanzada por Lewis o por el mismo diablo, la flecha ha dado en el blanco, en efecto. Hay un sentimiento que, llevado hasta el extremo, nos separa de Dios y nos vuelve ansiosos y tristes. La desconfianza y el miedo al mañana. ¿Qué me va a pasar? ¿Tengo que hacer este viaje? ¿Y si se descarrila el tren? Dios mío, ¿qué le sucederá a mi hijo? Ahora, ¿qué parte para estudiar a esa ciudad que me causa tanto horror? ¿Qué pasará si, y si, y si los adivinos de todos los tiempos se han hecho millonarios con esta sola pregunta, que a veces cobran nuestras almas rasgos de verdadera obsesión? Dice aquí, al diablo le gustan estos miedos porque nos paralizan. Tuve miedo y me escondí, dice en Génesis 3.10. Y yo creo, ahorita que te decía que nos acostamos y nos tapamos hasta arriba con la cobija y no queremos salir porque no queremos ver lo que sigue, no queremos ver como que el siguiente capítulo de la película de nuestra vida. Fíjate que es cierto, es esto. Tuve miedo y me escondí. ¿Qué hacemos entonces? Hay gente que me dice, Gaby, estoy aquí en mi cama, en las cobijas y no puedo salir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Pues porque tienes miedo. ¿A qué le tienes miedo? Piensa. ¿Vale la pena tenerle miedo a eso? ¿De veras crees que eso va a suceder? ¿Quién te dijo? ¿La persona que te lo dijo es adivina? Hasta ahorita y con todo respeto y hasta donde yo sé, no hay nadie que adivine el futuro. Nadie. Porque si los hubiera, no estaríamos todos leyendo tantos libros acerca de esto, escuchando programas como este, buscando información en internet acerca de esto, del miedo al mañana. Ya sabríamos todos quién es aquella persona o quiénes son aquellas personas que realmente adivinan el futuro e iríamos con ellas. A lo mejor hasta yo iría, fíjate. Pero yo creo que al momento de ir con estas personas, pues sería porque Dios autorizaría que esas personas lo hicieran por alguna razón. No sé, mi mente no alcanza a discernir esa razón. Pero yo creo que si Dios no ha permitido que existan este tipo de personas, que realmente lo hagan. Porque pienso eso yo. Si existiera alguien así, no, pues ya todo el mundo estaríamos haciendo fila ahí. Vamos con gente que creemos que lo hace. Pero de verdad, de verdad, te ha adivinado alguien el futuro así tal cual tú quieres. Te ha dicho con quién te vas a casar. Y si te ha dicho con quién te vas a casar, de veras te salió, por decirlo así, te salió buena esa persona. Si fue tu hijo médico como tú querías. Hace muchos años, amigos. Hace años. No recuerdo cuántos. Yo creo que de haber tenido yo como unos 21 años, tal vez, por ahí ya estaba yo casada. Y recuerdo que yo me sentía mal físicamente. Entonces, una conocida me insistió muchísimo. Vamos con una señora. Vamos con una señora. Que esa señora adivina el futuro. Esa señora sabe. En cuanto te ve, me dijo. En cuanto te ve, ella te dice qué es lo que tienes. Pues la señora me dijo que tenía yo un cáncer horrible en una parte de mi estómago. Y yo no podía dormir ni vivir en todos esos días después de que la señora me dijo eso. Voy con el médico. O sea, yo vomitaba. Yo sentía los síntomas. Tenía los síntomas como según yo de cáncer en el estómago. En ese tiempo no había internet como ahorita. O sea, si tú ibas a lo mejor a buscar internet era un ciber. Sí, a un cibercafé. Y ahí rentabas una computadora y la información era muy limitada. No había todo lo que hay ahorita. Qué esperanzas. Entonces, pues yo dije tengo que ir con el médico. A fin de cuentas, tuve que ir con un médico. Sí, o sea, la persona que me dijo esto no tenía la razón. Yo no tenía nada. Después sí tuve un cáncer después de muchos años también, pero fue cérvico uterino. Y eso no me lo dijo nadie. Sí, simplemente fui, me hicieron mi estudio, algo no salió bien y empezamos con la atención médica. Entonces, pero en esos días, en esos momentos, esa noche después de que esta señora me dijo eso, yo sentía que moría. Sentía que moría. Sentía que ya al día siguiente ya, ya no la iba a armar, como dicen. Y pues imagínate cómo alguien, con todo respeto, porque todos somos seres humanos y cada quien cree en lo que quiere creer y es muy respetable. Pero cómo alguien puede atreverse a decirte algo así que te puede sugestionar. No sabe esa persona cómo eres tú y que hasta pudiste haberte aventado de un puente por el miedo, el terror de saber que a lo mejor si te dicen que un ser querido tuyo va a fallecer mañana y no es cierto. Y tú, de la desesperación o del dolor, haces algo indebido por el miedo a lo que vaya a suceder y no es verdad. Imagínate, o sea, hay coincidencias bien sorprendentes, eso sí, hay coincidencias muy, muy sorprendentes. Pero si nos ponemos a analizar así tal cual, ¿conoces tú a alguien que adivine totalmente el futuro? O sea, creo yo que es algo que todos quisiéramos saber y al mismo tiempo no, porque yo si existiera esa persona no quisiera saber a los cuántos años me voy a morir. Ni quisiera saber de qué yo lo que quisiera es vivir, vivir los años que tengo de vida, los que Dios me dé, disfrutarlos y pasarla bien y no estar con la zozobra de que, híjole, ya me dijeron que me voy a morir a los 85 y a lo mejor aterrorizada por saber algo que no estoy capacitada para manejar emocionalmente y también mentalmente. Yo creo que por eso Dios es muy sabio y Él sabe que no podríamos con eso. Si así, sin saberlo, cómo andamos diario, preocupados nada más porque alguien nos dijo que a fulana le sucedió o que a sutanita también le sucedió y queriendo saber el mañana tal cual como si fuera una película que pudiéramos poner en la noche y decir, mira, mira, aquí está lo que lo que viene el día de mañana, pues entonces qué sorpresas tendría la vida, qué chiste tendría. Sí, y todo esto que estoy diciendo lo digo con todo el respeto para todas las personas que creen en estas cosas, lo digo con mucho respeto, pero nada más hay que usar la conciencia, hay que usar el sentido común y pensar. Si queremos que nos tenga, como dice este artículo que te acabo de leer, si queremos que el diablo nos tenga atrincherados en nuestra casa con ese temor, con ese horror del mañana y de la incertidumbre y del suspenso, o queremos vivir en paz cerca de Dios, confiando en él y que lo que tenga que ser será y pues lloraremos mucho tal vez, pero pues tenemos que superarlo o ya Dios dirá el día de mañana. Entonces, bueno, pues voy a mandar saludos con muchísimo cariño porque entonces nos vamos a quedar así como con esa esa sensación como de que yo quiero saber, yo quiero saber. No, no vamos a saber, amigos, no vamos a saber. Podemos a lo mejor saber algunas cosas que están en nuestras manos, pero cosas como todas las que te acabo de mencionar, cosas grandes, por decirlo así, información muy importante, sobre todo de lo que más le tenemos miedo cuando vamos a morir, de que vamos a morir. Si nos va a dejar nuestra pareja, si ese es el bueno, si nuestro hijo va a triunfar en la vida, si yo voy a triunfar en la vida, todas esas cosas. Ay, pues tenemos que echarle ganas para que nos vaya bien, pero así como que saberlas, saberlas exactamente, pues no. Lo que sí es que te quiero agradecer porque nos escuchas y voy a mandar saludos a ti que te tomas el tiempo para hacer comentarios aquí en mi canal de YouTube y también en Facebook. A Pausita Sarte de Facebook, a Jackie Jack, a Sandy Salmare, Sarmiento Aguirre, Marina Andrade V, Viridiana Angoa, Altagracia, Bencosme, a Chely González, Magdalena Aguirre, Leti Rubalcaba, María de los Ángeles, Hinojosa Martínez, Altagracia, Bencosme, Chely González, a Cristina Gervasi. De YouTube que nos hacen aquí comentarios. Gracias, chicos, porque me hacen sus comentarios aquí en YouTube a Soyla Morena. Muchas gracias a Ramona Antunes, a Adriana Lucía Mendoza Torres, a Natalia Solís, a Katy Quito Loyola, a Mirna López, a Nancy Sarmiento, Emma Hernández, a Miriam Escamilla, que siempre está en contacto. Gracias, Miriam Graciela Toapanta, a Estíbalis Mejías Angulo, Olga Cimental R, Luz Sánchez y quién más, quién más? Gracias, Omar MTZ, Isla Acosta, Ofelia Ayala, Ramón Díaz, J. Cárdenas, José Cuevas, ALX12GC, también Zaid Hernández, Normelena Cristerna Camacho y muchísimas gracias a todos, a todos también que están en contacto. Chicos, pues hagamos todo lo posible por tener fe, hagamos todo lo posible por no tener miedo, por no permitir al decirle diablo o demonio, pues cada quien sabe cómo lo interpreta. Me explico con respecto al comentario que te decía hace rato, cada quien sabe cómo lo interpreta. Si tú le llamas demonio a ese miedo que tienes a salir de tu casa y que a lo mejor algo te va a pasar, ese es tu demonio. Si tú tienes miedo a que tu hijo crezca y eso te hace deprimirte y estar ahí debajo de las cobijas asustado o asustada, ese es tu demonio. No permitas que el suspenso de que qué va a pasar mañana, qué va a pasar y si esto y si aquello y si el otro no lo permitas. Cuando te caches haciendo esto, mejor levántate. A mí me sirve muchísimo ponerme a orar, a hablar con Dios así de plano. A veces pues me hinco, me hinco y pongo la cabeza en mi cama, en el colchón de mi cama y me pongo a veces a llorar porque también me ha pasado. Y le digo Señor, quítame esto porque esto no soy yo. Esto es algo que está entrando en mí y que yo no lo quiero tener adentro de mí, de mi corazón ni de mí, ni de mi espíritu. Tú necesito de ti porque estoy perdiendo la fuerza y tú eres la única, la única fuerza que yo tengo. También me sirve mucho platicar con mi esposo. Mi esposo me pone mis buenas de ubicatex. Cuando estoy así que, ay, ese qué va a pasar y si esto y si aquello, él me ubica. Mi esposo es una persona que, pues a pesar de que a veces lo regaño y le digo muchas cosas, pues es una persona que tiene las palabras adecuadas para ponerme los pies sobre la tierra. A veces se pasa, a veces se pasa, pero sí me ayuda mucho en este tipo de cosas y en muchas más a poner los pies sobre la tierra y vivir. Yo a él lo veo tan tranquilo y mi hija igual, mi hija igual, los veo tan tranquilos viviendo. Él se duerme, él come, él se levanta, trabaja, saluda gente. Mi hija igual, sale a fiestas, no sé, creo que eso es vivir y yo no los veo a ellos mortificados. Yo creo que tienen mucha fe en Dios, tienen mucha fe en Dios, cosa que en lo personal creo que me falta. Tengo fe, pero me falta más. Y si tú sientes que te falta esa fe, pídesela a Dios, no tengas pena con él. Porque si tú piensas, es que si yo le digo a Dios que me dé más fe, a lo mejor Dios se enoja y pues más mal me va a ir. No, dile a Dios la verdad. A él es el único que le puedes decir la verdad y no te va a criticar, ni te va a juzgar, ni se va a reír de ti, ni te va a castigar, ni nada de eso. Dile, Señor, dame más fe, arrodíllate. Y vas a ver cómo vas a sentir sus caricias en tu cabeza cuando estés arrodillado y pidiéndole que te dé fortaleza. Tú vas a ver cómo él responde. Ojalá que lo empieces a hacer el día de hoy. Si lo puedes hacer en este momento y según a la hora que estés escuchando el programa o en el lugar en donde estés, donde sea lo puedes hacer, enciérrate en el baño, si estás en tu trabajo, hazlo. Si estás en tu casa, si estás en tu cama y no te puedes levantar y estás escuchando el programa desde tu celular y estás ahí, hazlo. No te detengas, no te detengas porque solamente así vamos a poder vivir la vida, chicos. Les dedico este programa con todo mi cariño, esperando que se sientan mejor, porque sé que estás pasando por esto, tú que me estás escuchando. Y si no estás pasando por esto y conoces a alguien que está pasando por una situación así y la incertidumbre del futuro no lo deja vivir o no la deja vivir, ponle el programa y a lo mejor se siente mejor. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te quiero muchísimo. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.